Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al remake de Resident Evil 4 Soy Tony Balboa y aquí os traigo algo que me habéis pedido mucho y eso que acaba de salir Pero bueno, hoy comenzamos con el DLC protagonizado por la señorita Ada Wong, Separate Ways Que ya está disponible a la venta para todas las plataformas para las que está disponible Resident Evil 4 Remake Que son un montón, ya sabéis, Xbox One, Series XIS, PS4, PS5 y PC Y bueno, el DLC, eso sí, deciros que es de pago, es de pago pero merece la pena hasta el último céntimo que cuesta Ya que es un DLC bastante largo a diferencia del primero, que creo que eran dos horitas Eso sí, obviamente el primero estaba incluido en el juego y este es, digamos, un DLC de pago Que sale por unos 9,99€, básicamente 10€, ¿vale? para redondear Pero que dura en torno a unas 6 o 7 horas según he leído, además es rejugable, tiene partida plus, tiene un montón de desafíos Con lo cual al final estamos hablando de un DLC que nos puede durar unas 15 horas tranquilamente Y repleto de contenido extra que no está nada mal teniendo en cuenta como son los DLCs hoy en día Pero bueno, en mi caso me encuentro jugando el DLC en Xbox Series X gracias a una clave para el DLC que me ha proporcionado Playion de parte de Capcom Así que muchísimas gracias, en la descripción información a mogollón sobre el DLC, ficha técnica del juego Los horarios a los que subiré la serie según vuestros respectivos países Enlaces a mis redes sociales y enlaces de comprar el juego a través de Amazon por si queréis comprarlo bien baratito Y apoyándome sin que a vosotros os cueste un solo céntimo más Comentaros que en este caso voy a probar de subir esta serie a un horario nuevo Que no suele ser habitual, ya sabéis que mis horarios habituales son a las 15 horas española y a las 18 horas española En este caso lo voy a subir a las 21 horas española, a las 9 de la noche en España Es decir, 3 horas después del horario al que subo Mortal Kombat 1 De acuerdo, a ver que tal va la serie a ese horario Porque obviamente en LATAM será un horario más de tarde para vosotros Y ya que suelo subir los vídeos muy tempranito en LATAM Vamos a ver que tal funciona este horario Y ya me diréis en los comentarios que tal os va la gente de LATAM Que sé que en España irá bien, porque son las 9 de la noche Y bueno, y si alguien de España no lo da tiempo a verlo Pues que lo vea al día siguiente, que no pasa nada Y bueno, una vez dicho esto chicos, empezamos la serie Van a ser vídeos de 30 minutitos aproximadamente De lunes a viernes, 1080 y 60 flamantes FPS Una vez dicho esto, dejamos la chachara y empezamos con el DLC Que aquí lo han traducido en el juego como caminos distintos Yo creo que la traducción es mejor caminos separados Pero bueno, en este DLC vamos a repasar, a rejugar zonas Que ya hemos visto con Leo S. Kennedy en la campaña principal Y vamos a también acceder a zonas nuevas Zonas que quizás echamos de menos en la campaña principal Pero que las vamos a ver en la campaña con la señorita Ada Wong ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a iniciar Si, es que estoy jugando en mi perfil secundario, vale Y nada, quiero continuar, sí Perfecto Ya podéis cambiar, vale Bueno, vamos a jugar con los trajes de serie, vale Del juego principal Vamos a jugar en dificultad estándar En dificultad normal, básicamente Y nada, espero que disfrutéis todo mucho De esta experiencia Que yo creo que va a estar chulísima Ya lo veréis Hombre Luis Serra ¿Cuánto tiempo, amigo? Espérate Se supone que es flamenco Eso que suena de fondo ¿Palmas? ¿Está bailando flamenco? ¿En serio? Luego los guiris Y creen que en España Todo es flamenco Paella Y sevillana ¿Sabes? Ole, que ole, que ole Viva los caracoles La virgen del rosillo De Guadalupe Y de... Bueno, estoy sonriendo Por no llorar ahora mismo Pero bueno Que tiene su gracia Parece que me toca bailar Hermano No tiene muy buena cara Que digamos Ojo Es a Seida Wow, seguro Segurísimo Vamos ¿Cómo reparte? Ese ya, claro que sí A ver el tráfico que lleva Tu favorito, supongo Justo a tiempo, Ida No estoy de humor Para torturas Y sí Gracias ¿Sabes? Estos monjes Tarantos Me lo quitaron todo ¿Incluso el ámbar? No Lo escondí Antes de que me atraparan Pues guíanos Bueno Para el próximo episodio Los subtítulos Los voy a poner un poquito más grandes Ahora están en pequeños ¿Vale? Los pondré en medianos ¿Vale? Para que se vean un poquito mejor Sin andar No hay trato Ya lo sabes Tranquila Lo tendrás ¿Y para qué lo quieres? No lo sé Y bueno Por cierto Recordad que fumar es malo Y que no debéis de fumar O iréis al infierno No hagáis como Luis Bueno A ver Hace tanto que no juego Tío Que estoy Un poco No me acuerdo Ni de los controles Prácticamente ¿Vale? Bueno Los que veis mis series De Resident Sabéis que soy Tremendamente maniático ¿No? Con el tema del inventario Lo siento Nací así No puedo remediarlo ¿Vale? Nací y moriré así Y aprovecho Para recordaros Si os gusta Resident Evil Que tenéis en el canal Prácticamente Todos los juegos De Resident Evil A menos todos los principales La saga principal También tenéis Varios spin-off Tenéis un montón De DLC De los juegos principales De los spin-off Tenéis los juegos Originales Tenéis los remakes Unboxing De las coleccionistas Vamos Tenéis de todo ¿Vale? Os dejaré la mega lista De reproducción Al final Por si queréis Echarle un vistazo ¿Vale? Y también os pondré El DLC original De Shapered Waste Por si queréis Compararlos Son muchos Y nos están buscando Vamos por arriba ¿Vale? Entendido Arriba Luis ¿No será peligroso? No Ahí va Ese es nuevo ¿No? Me recuerda A alguien Concreto Pero Le he puesto Un rastreador ¿No? No me he fijado Cuando se lo he puesto ¿Os habéis fijado vosotros? Tengo activado El Ray Tracing Por cierto Madre mía Cómo reparte ¿No? ¿Qué comienzo Tío? Así tienen que empezar Todos los juegos No he podido Cómo se esquivaba Tío No me acuerdo Vamos Recarga Hace tanto Que no juego Tío Al 4 Jugué mucho Al principio ¿Puedo rematarlo? No Vale ¿Por qué hay lucecita? Soy Que se ha multiplicado Cómo sé yo Cuál es el malo El bueno Perdón O el malo Dómalo como queráis Ese no lo he visto Por cierto Inventario Venga Me voy a tomar la plantita Porque si no Vale Es como un némesis ¿No? Me lo esperaba Me esperaba Que me tiran Un enemigo Rollo némesis En el DLC Me lo esperaba Totalmente A ver Vamos a Rebuscar un poquito Por aquí Primero Recursos He leído En el análisis Que Bueno Que dura Entre 6 y 7 horas Yo siempre digo Que si el análisis Dice que dura 6 o 7 A mí me va a durar 4 o 5 Seguramente Y aún yendo Tranquilo Vamos a ver Vale Esta zona Yo la conozco Ya espérate La conocemos Del juego original Obviamente Vale Entonces obviamente Si has jugado La campaña principal Va a haber zonas nuevas En principio Va a haber alguna zona nueva Y alguna zona Que echamos de menos En el juego original Como Es que no sé si deciroslo Lo he leído Pero Mejor no os lo digo Si queréis descubrirlo O veros la serie En mi canal Obviamente No os veáis a otro Que os muerdo una oreja Vale Carillosamente Eh Pues Espérate Tengo que ir por abajo O por arriba Por abajo Recordemos Que hay cositas ocultas Habitualmente Esta bloqueada La puerta Genial Jarroncitos Tengo solo por aquí Recordar que La moneda del juego Son pesetas Que es una moneda Antigua que había Antes en España Ya que el juego Se desarrolla en España En una aldea De la península Ficticia Obviamente En este caso Si fuera real Sería la leche Ya me imagino yo Gente haciendo turismo De Turismo ahí ¿No? En ese sitio Estamos en el castillo Que os acordaréis Responde Luis tiene el ámbar Lo escondió Y va a recuperarlo Control ¿Me oyes? Te oigo ¿Quién será? Es obvio Obviamente El DLC original No empezaba En el castillo Sí, sí Ahora vamos Ahora vamos No te preocupes Cuando arribe a casa No hay café capuchino Pero antes Déjame que eche un vistacito Por aquí No hay nada Vale Pues ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Al cañón, ¿eh? Tienes los medios Vale Obviamente Os acordáis De esta zona Porque la hicimos Con Leon Ahí estaba el cañón Ahí estaba el cañón Que teníamos que subir Desde abajo Y luego estaban Las catapultas Parece peligroso Sí Que tenemos Que destruir Antes de poder destruir La puerta del castillo Con la catapulta En cuestión Básicamente esta Está plagada De enemigos La zona Voy a intentar Ir un poquito En sigilo A ver si me dejan Pero es que En principio Creo que ya está Mapa Vale Bueno Venimos de aquí Como veis Tenemos que ir avanzando Avanzando, avanzando Y llegar hasta La flechita amarilla El ámbar El ámbar El ámbar Un poquito De turismo Por aquí En España Claro Buah Hay una por abajo Eida dice Muere Vamos a ir De tranquis Otro más Esa puerta Estaba cerrada En la campaña Principal Creo Vale A ver Si puedo Abrir Aquí había Un tesoro De acuerdo Perfectamente Para hacer esto En la campaña Principal Con Leon Había que dar Una vuelta Que flipas Había que dar Una vuelta Del copón Lo que hay que ver Si hay Algún objeto Destructible O figuritas O medallones Medallones Creo haber leído Si no recuerdo mal Que había medallones Azules En algunas zonas No se donde Estarán Pero Los escucho por ahí Con los cascos Tío No hay nada Como jugar con cascos Lo digo siempre Bueno a lo mejor Jugar con Perdona A lo mejor Jugar con un equipo De sonido De 7000 euros Es mejor Pero los cascos Tío Mira Mira Telescópica Rifle A ver One moment please Que sí Que sí Ya está puesta ¿No? No sé Lo que pasa Es que hace un poquito De ruido Este arma ¿Le puedo disparar O le puedo hacer Vale Sabía que esto Iba a llamar la atención Esto se pone ¿No? Esto se pone Interesantísimo Es que me da Vale Recarga, mujer Uh, mira, lo he parado con el cuchillo Me ha cortado, tío, en el último segundo Recarga ya, leñe Vale, disculpadme ¡Eh, eh, eh! ¡La muerte viene a por mí! ¡Viva! Vale, disculpad ¡Qué pesados, tío! Con el tutorial, tío ¡Uf! Dios, que no quiero que me salga el tutorial ahora Tengo que ir Antes de poder avanzar, vale Obviamente, tengo que ir al Al chisme este que acabo de subir Que se va a ir a por ahí, supongo Espérate, que no pilla el tesoro Vale Que sí, que sí, por favor Tengo que, tengo que a ver si puedo desactivar los Los tutos, porque me están rayando Que flipas Vale 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 No estoy viendo nada No estoy viendo nada Vale Dios Vale ¡Eh, que no me vi! Vale, madre mía Que rápidos son, eh, tío Madre mía No puedo pararlo, tío Es que no se puede ni parar Ni esquivar Esa da eres, hija A ver, a ver, a ver ¿Quién son? ¿Son aquellos? Madre mía Espérate, espérate ¿Aquello? Es un... O la he petado ya Vale, había otro por aquí A esa no llego No tengo ángulo Yo creo que ya está, eh Yo creo que ya está Por aquí En el juego original Había un medallé Por ahí Vale Madre mía Madre mía Madre mía ¿Alguno más? ¿Le di? Sí Vamos Toma Los escucho Es que así ahorro munición, ¿sabéis? Parece una tontería Pero cuanto más munición ahorremos Mejor Que luego si hay jefe Es cuidado, eh A ver, ¿cómo estamos de vida? No quiero usar el spray Si no... Es extremadamente necesario ¿Sabéis? Vale Por ahí no hay nada Ah, claro Se me había olvidado, tío Venga, nuevamente Cuando haces esto Rematas Vale Es que por aquí Ya he estado, ¿no? Claro ¿Sabéis lo que he hecho por aquí? Por aquí he subido Directamente ahí arriba Vale, con el cancho Es lo que me liaba un poco Pero ya está Creo que me va a venir Alguien más Puede ser Vale, mira Me falta un poco de práctica Un poquito de galería de tiro, ¿eh? Que aquí no sé si se podrá usar Pero bueno Por cierto Puedo hacer munición Vale Vale ¿Cómo está la cosa? Vale ¿Es un tío aquello? ¿O? Vale No tengo ángulo Genial ¿Y desde aquí qué? Dios Disculpadme, tíos Chicos Espérate Digo A ver si me va a venir alguno Estoy malgastando la munición Pero es que le quiero dar, tío No le puedo Yo creo que no le El juego no permite que le dé, ¿vale? Porque sí Le tendría que haber dado Le tendría que haber Hay un tesoro ahí Le tendría que haber dado Pero vamos Antes ya La primera le tendría que haber dado Por cierto No No puedo encajar Los otros son creo que rubis O alguna cosa de estas Oye ¿El tío no estaba aquí? El tío ese que había aquí ¿No había un tío aquí? ¿Dónde estaba? No me lo habría imaginado Si no ya tengo que ir al médico Mucho No veas A lo mejor le he dado Y en el juego parecía como que no No lo sé No, es aquel, ¿no? ¿Era aquel? Puede ser Tío, ¿por qué no le doy? O sea, le estoy dando Pero no me lo cargo Madre mía Madre mía Espérate Sí, sí, ¿no? Ya puedo tirar munición ahí Y Vamos Que rápido Carga, tío Vamos Quizás no me los podía cargar Con el arma Por eso, ¿eh? Porque tenía que cargármelos Con Con esto Básica llanamente No queda ninguno, ¿no? Eso se avisa, hombre Y así me ahorro munición de rifle, tío Que he gastado la cantidad aquí para Que lo flipas Bueno, eso me pasa la primera vez, obviamente La segunda ya no me pasa Tenemos 13.300 pesetas Con eso me compraba yo un juego Hace 30 años Bueno, costaban 10.000 pesetas en aquella época Los juegos normales Luego estaban los especiales Había algunos juegos en Nintendo 64, por ejemplo Que eran 13.000, 14.000 o 15.000 pesetas Porque eran juegos especiales Que eran cartuchos más grandes Y ya no sangraban por aquella época Qué recuerdos No me lo digas dos veces Espérate Ahora Es como una langosta Una mangosta Aquellas, ¿no? Que había en cierta parte del juego principal Fin de capítulo Máquina de escribir Vamos a guardar una partida Vale Pues Siguiente, ¿no? Mi misión es recuperar el ámbar Queda claro ¿Qué atrocidades se cometerán en su nombre? ¿Y quién pagará el precio? Porque en este mundo Siempre paga alguien Y mejor no saber quién Antes pensaba así Estaba convencida Hasta que esa noche En Raccoon City Lo cambió todo Bueno, bienvenidos a Separate Ways Caminos separados Caminos distintos Llamadlo como queráis ¿Qué preferís? ¿Caminos distintos? ¿O caminos separados? Yo lo segundo Gracias por la info, jefe La iglesia debe de estar por aquí cerca Bueno, capítulo 2 No sé cuántos capítulos será el DLC Vemos bastante movimiento por ahí Dirígete a la iglesia Cosa, el lugar que ya conocemos Pero bueno Eso será En el siguiente episodio ¿Vale? Porque se nos ha acabado el tiempo Sintiéndolo mucho A mí personalmente Me ha pasado el tiempo volando No sé a vosotros Ya me diréis en los comentarios ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado Dejadme un buen like En el vídeo Recordad que podéis compartir Con amigos En redes sociales Cosa que me ayuda muchísimo Y sobre todo Me encantaría Que dejarais un comentario Diciendo que os ha parecido Este primer episodio Yo creo que pinta muy bien Además se agradece Que hagan DLCs largos Espero que no sea Muy repetitivo Ya lo veremos Como os he comentado Serán como unos Entre 10 y 12 capítulos Calculo Así que Nada Nos veremos mañana Este vídeo en principio Lo veréis el lunes Nos veremos mañana En el siguiente Así que espero que no Os lo perdáis Y ahora aquí en pantalla Os dejo el DLC original Os dejo la megalista De reproducción De Resident Evil Y otras cositas chulas Que os gustarán Adiós